este es el segundo día de gratitud gracias infinitas a todos ustedes porque en este momento formamos parte de una conexión sagrada con la alta vibración esa conexión está invitando a ser una gran petición la felicidad esa felicidad que forma parte de nuestra estructura esa felicidad que forma parte de nuestro espacio corporal esa felicidad que forma parte de nuestra conciencia misma se está mostrando ahora como una petición estado un estado mental la felicidad y en este momento les invito a crear su maravilloso espacio mental vamos a visualizar una vez más nuestro maravilloso número ese que nos va a apoyar en este día a transformarlo todo en bendiciones nos va a apoyar a transformarlo todo en esa armonía que está solicitando a nuestro interior para conciliarse llenarse de felicidad ubiquemos nuestro número maestro recuerden puede ser el 11 10 12 22 33 44 55 66 77 88 99 cada uno de estos tienen una proporción magnífica de elevación y nos está apoyando y nos va a apoyando hacia esta transformación especial este espacio de recorrido ubiquen su número de gente que su mente lo proporcione en este día al tener ese número ya en nuestra mente vamos a enfocar el regalo más especial para este día vamos a crear un hermoso acuerdo ese acuerdo ese acuerdo forma parte de nuestro corazón de nuestra vida de nuestra existencia porque hoy vamos a entonar la conciencia de nuestro sagrado santo ser nuestra fuente espiritual que hoy que hoy comienza a navegar entre nosotros conectándonos con la presencia amorosa de lo que representa nuestra conciencia de la felicidad y ese acuerdo con nuestro santo ser nos hace recobrar las fuerzas de saber las fuerzas de saber que mágica es mi vida en este momento estoy proporcionando a mi existencia esa elevación proporcionada que me guía hacia esa transformación hacia esa alegría dentro de la tierra y nuestro número maestro se transforma en este momento en una hermosa esfera violeta esa esfera violeta va fluyendo en nuestro entrecejo y se interna a través de todo nuestro cuerpo y vamos a decir gracias infinitas soy feliz gracias infinitas soy muy feliz gracias infinitas soy muy feliz gracias gracias Gracias, 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 gracias. Y hoy decido agradecer infinitamente a mis pasos. A mi pie derecho, a mi pie izquierdo. A mi pie derecho y a mi pie izquierdo. Y si soy zurdo, a mi pie izquierdo y a mi pie derecho. Y me doy la oportunidad de reconocer mis valiosos pasos. Y cuando mis pasos tocan la tierra, recuerdo el tiempo en que nací. Y doy las gracias a la tierra que me recibió. Doy las gracias, gracias, gracias. Y vuelvo y digo, gracias, gracias, gracias. En ese espacio de gratitud, doy las gracias. Gracias, gracias por el lugar en que nací. Gracias, 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 gracias. Y repito mi nombre. Gracias, gracias, gracias. Y repito mi nombre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias a ese lugar donde nací. Gracias, 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 gracias a los padres de donde provengo. Gracias, 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 gracias. Y en este día especial vamos a agradecer todo lo que nuestros ojos observen y tantas veces como nuestro número maestro lo haya activado. Gracias, 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 gracias. Y permitan que la gratitud sea la conciencia más poderosa que se mueva en sus días en este momento. Gracias, 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 gracias infinitas, santo ser ante la presencia, ante mis pasos. Gracias, gracias, gracias a la tierra en donde estoy. Gracias, 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 gracias. Porque hoy comienzo a navegar en el espacio particular de la confianza, la seguridad y la prosperidad. Gracias, gracias, gracias. El reto más hermoso y especial de este día es agradecer todo lo que la tierra nos ofrenda, todo lo que nuestros ojos observen, todo lo que el lugar en donde estés se te manifieste. Agradecerlo, agradecerlo y recuerda que tu número maestro te está dictando el camino hacia esa transformación poderosa y positiva. Que tu maravilloso espacio de transformación te guíe hacia esos mágicos y espléndidos acuerdos. Agradecerle, 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 agradecerle a tus pies, pie derecho, pie izquierdo. La confianza llega, agradecerle, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.